Continuando, saliendo ya de la zona vintage, de la pedalera, que hemos visto que combinado nos da esos tonos tan típicos, nos vamos al afinador, que hemos visto, bueno, no hace falta ni que lo miremos, es un afinador que combina el modo estroboscópico con el normado, con el cromático. Después del afinador nos vamos al compresor, que utilizo muy poco. Este compresor es mucho más sutil que el Dynacomp, que el Dynacomp colorea más y es más drástico en la compresión, y este también es un poquito más limpio. De todas formas, no es lo que más me gusta de este mundo, un compresor. Pero bueno, hay que reconocer que hace su trabajo y que es imprescindible para ciertos pasajes, que hace ciertas canciones. Y 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 En fin, es más utilizado por la gente para el chicken picking y cosas de estas y también nos ayuda mucho cuando queremos mantener el mismo nivel en las distintas notas que forman en la especie. Pero claro, así también se pierde la dinámica de lo que queremos hacer si queremos destacar más unas notas que otras con el compresor es más difícil. Lo quito un momento. Aquí vemos que el sonido tiene más dinámica. Existen notas muy bajas, notas más altas. En cuanto llegamos al compresor, aplanamos los picos más altos y subimos los niveles de las señales más bajas, por lo cual nos acercamos todo a una media y se reduce el rango dinámico. Por ejemplo, ya es más difícil darle más expresión a cada nota. No existe la posibilidad dentro de la nota más pequeña de llegar al nivel más alto y, por tanto, algo de dinámica hay, pero desaparecen esas grandes diferencias entre las notas más bajas en las altas. Como hemos podido ver. Hemos visto que combinado con el vibe funciona muy bien. También lo hace con el phaser. También lo hace con el phaser. No sé qué pasa 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 con el phaser. Como podemos ver, utilizada detrás del foot le da un sustain fantástico. Y, bueno, lo convierte en una auténtica bestia allí en Astadios. Tiene su gusto, como todos los pedales.